¿Qué tal chicos? Buenos días. Los saludos a su profesor de formación psiquiátrica y estamos aquí para pues culminar con estas actividades de este copilado, culminar con las actividades de, pues de este ciclo escolar, de este ciclo escolar, perdón, de este año, 2020, pues ya casi casi un pie fuera de nuestras actividades educativas ya para disfrutar un poquito nuestras vacaciones. Sí de una manera pues diferente, ¿No? Por la situación en la que en la que nos encontramos, pero pues yo yo deseo que ustedes estén muy bien, de eso que 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 disfruten igual a su familia con la que van a poder estar este conviviendo pues estas fechas que a pesar de 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 las situaciones adversas que que podamos que podamos este haber pasado, que podamos estar pasando, pues que que sigamos con esa buena actitud, que sigamos echándole ganas esperando que también ya esto del confinamiento, esto de la pandemia, pues ya pase y que muy pronto podamos regresar a a nuestras labores este pues presenciales, ¿No? También agradecer todo todo el esfuerzo que han estado poniendo cada uno de ustedes en sus actividades, en esta forma de trabajo, que es algo complejo, pero que que se ha visto que que ustedes tienen esa actitud positiva para para seguir trabajando con esto, ¿No? El día de hoy vamos a trabajar ya nuestra última actividad, que es la actividad que me van a enviar a al correo electrónico, voy a mostrarles por ahí, que es lo que vamos a realizar primero, y luego ya, este. Bueno, es nuestra actividad tres y nos pide que realicemos pues un cartel en el cual podemos conscientizar a nuestra sociedad sobre la igualdad de género. Hemos estado hablando un poquito acerca de de todo esto, en en el cartel pues tenemos que que hacer énfasis en el en el que poco a poco podamos este erradicar, ¿No? Cualquier tipo de desigualdad y llegar pues a esa a ese punto que estamos buscando de la igualdad. Sabemos que que es algo difícil, que es algo complejo porque se ha trabajado durante años, pero si si vamos y hacemos un análisis de de cómo hemos ido evolucionando en este proceso de de buscar la igualdad, de buscar la igualdad de género, pues yo creo que han existido demasiados avances, que sí, que sí, somos conscientes de que nos siguen faltando pues trabajar ciertos aspectos en 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 esto, pero yo creo que sí hay hay buenos resultados, hay buena, este, bueno, bueno. Listo, creo que por ahí ya seguimos. Sí, entonces este si si hacemos ese esa revisión, pues yo creo que que si han existido avances, a veces suena, podremos decir que suena pues sí, a una utopía, el que el que sea el 100% la la igualdad, no, pero pero por ahí encontramos situaciones que que no en dado momento creímos que que iban a ser este imposibles de lograr, no, pero que al final pues yo creo que con el trabajo, con con este con conseguir este adelante, conseguir buscando esos esos avances, esos triunfos, pues yo creo que las cosas se fueron dando y y existen esos cambios, no, en listo entonces este bueno, pues ya este lo que les comentaba, no, acerca de de que pues suena complicado, pero yo creo que poco a poco podemos ir ir mejorando en en es en cada uno de esos aspectos y bueno, irse y seguir buscando nuestra 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 igualdad de género que 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 conforme vaya avanzando el tiempo pues sea menos casos de desigualdad que que siga que que se empiece a concientizar a la sociedad pues sí sobre esto sobre la igualdad de género y que sigan existiendo pues que nuestro país siga desarrollándose en este en este aspecto, no, entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy, en por ahí es la evidencia que ustedes me van a enviar, les voy a compartir yo por aquí un video, un pequeño video en el cual pues se van a poder este ayudar para realizar su su actividad, no, que es basada en un cartel, en la realización de un cartel donde concienticemos a a las personas pues para que poco a poco se vaya inculcando más la 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 igualdad de género y que existan menos casos de desigualdad. Naciones Unidas, la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños. Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, pero ¿qué quiere decir esto? En el mundo muchas mujeres y niñas no tienen las mismas posibilidades que los hombres para poder tener una vida en plena y tuya, y esto solo por el hecho de nacer mujer. ¿Te parece justo? Es tan grande del resequimiento que constituye una igualdad de género. Bueno, creo que ya estamos por ahí de regreso. Sí, creo que esto sigue grabando. Bueno, voy a poner ahí el video otra vez para que continúe. Considerados iguales. Un cambio en las conciencias, en el trato ni más ni menos. Pero ¿vivimos en una sociedad igualitaria? La mujer ha sido apartada de la vida social, confinada únicamente al cuidado del hogar y la familia. Muchas mujeres han sido invisibilizadas por ser consideradas seres inferiores y sin juicio, y su palabra silenciada a lo largo de la historia. Muchos son los ámbitos donde las mujeres son discriminadas y no valoradas diariamente. En el mundo laboral las condiciones de trabajo son peores para las mujeres. Los sueldos son inferiores, y el acceso a puestos de responsabilidad y toma de decisiones es muy difícil. Las mujeres dedican el doble de horas al trabajo doméstico y de cuidados, suponiendo una gran carga mental y física. Miles de mujeres sufren a diario situaciones de abuso y acoso en las calles, en sus trabajos, en los colegios, porque son muchas las que salen a la calle con miedo. Porque muchas no volvieron. Porque sobran los motivos. Porque defender la igualdad de género es creer en una sociedad justa. Por un mundo donde ser mujer u hombre no importe. Bueno, pues con esto se pueden dar ustedes, este, una ayudadita para la realización de su, de su cartel. Y, pues, ya saben, de materiales, pues, pueden utilizar los que, los que ustedes consideren o los que tengan ahí a su alcance, no hay ningún problema. Pero sí pongan el empeño en que, pues, la información genere ese impacto que estamos buscando. Y también, obviamente, en la calidad y de que ustedes, como ustedes puedan, este, desarrollar su, su cartel. Yo me despido de ustedes. Espero pasen unas felices fiestas. Como se lo reitero, de una manera diferente, pero que, pues, traten de disfrutar a las personas que tienen por ahí cerca, ¿no? Traten de hacer algo diferente, busquen, no sé, alguna alternativa de, de, de convivencia. Y, pues, diviértanse. Yo los veo por aquí el, el, el año que entra. Les mando, pues, un saludo y espero de verdad verlos pronto. Saludos.